Desde Envigado se continúan sumando espacios para la participación de los jóvenes. Es así como de manera exitosa finalizaron los concursos Valorarte y Jóvenes en Escena. Hoy estamos aquí en el comercial con todo mi equipo dándole la noticia positiva de que son el primer lugar en el concurso Valorarte y que son cuatro retos fundamentales en salud mental. Lo lograron, trabajaron en equipo todos los grados con los profesores, los coordinadores, el rector, mostraron entusiasmo, disciplina, positivismo y un mensaje muy chévere para toda la juventud envigadeña. A través de las audiciones abiertas en el concurso Jóvenes en Escena fueron seleccionados los artistas que compartirán tarima con Andy Rivera y otras estrellas en el concierto Envigado Urban Fest. Los ganadores son Tony Lex, Melanie, Camilo Restrepo, Diana Vigi, Laura y Camilo, Carly, Fiddles, Nexo Clan. Felicitaciones a los ganadores del concurso Jóvenes en Escena y los esperamos el primero de septiembre en el gran concierto Envigado Urban Fest. Juntos sumamos por Envigado.